Trae, exactamente, 40% para Carlos Acevedo, 60% para Bruno Amiones. O sea, 60% de la gente dice en esta encuesta de más de mil personas, déjame te la enseño. ¿La encuesta? La encuesta, ahí te va. ¿En cuál? ¿A cuál la enseño? ¿A esta? ¿Oye, el bola? No miento, mira, ahí está, ¿sí? Ahí se ve 60-40 perfectamente. Pues, se me hace... ¿Qué opina Raimundo Carrillo? Se me hace muy elevada la encuesta. A ver, sí, bien hemos hablado que quizá la personalidad de Acevedo no va con la capitanía, pero, a ver, Amiones tiene dos juegos. ¿Estás a favor? Por más que estamos en el amionismo, lo decíamos en la transmisión, pero, a ver, hay que verlo, falta todavía más. Tiene dos partidos apenas donde le hemos visto buen rendimiento. Oye, ¿viste el abrazo? ¿Por qué esto no hablas? Del abrazo como... Mira nomás, ahí. Mira. Ah, no, pero esto no vende, ¿verdad? Esto no vende. El abrazo de acá tempa, vamos a decir. Beso de tres. Beso de tres. Porque la semana pasada hiciste una sección completa nomás por tres palabras que se hicieron. Pues claro, pues se tienen que abrazar. Se le ven rasgos importantes a Amiones. Y en cuanto a este tema de liderazgo, más allá de si es capitán o no, a ver, la famosa Fagundes, hay una jugada donde veíamos que le entrega el balón a Acevedo Amiones, la salida muy comprometida y voltea y como que... Y le venta la mirada. Y le dices, este cuate tiene agallas. ¿Sí o no? No. ¿No tiene que ser? No, 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 en un momento. ¿Tú qué dices, Javier Olvera? Es que aunque yo no digo que un joven no pueda ser líder, me parece que por dos partidos y que está dando esas muestras, ya ponerlo de capitán se me hace muy precipitado. Muy barato. Muy barato. Quizá un torneo después, a lo mejor sí. Así que no. ¿Tú qué opinas, Mauricio? No, es que no debe haber ni debate. Aquí hablamos de la seriedad de lo que representa una cinta de capitán, ¿no? ¿Cómo lo vas a cortar a medio torneo? No, no, el capitán es para todo el torneo. O sea, y el argumento este que ustedes dicen de apenas tres partidos es totalmente obvio. Obviamente llega Amione a jugar y con la actitud de saberse que ya jugó en la Serie A. Sí. Que ya jugó contra los mejores delanteros del mundo, por eso le avienta las miradas. Que traía de hijo a Bruneta. Y que traía de hijo a Bruneta por un saque de banda y que le puntó la pelota. O sea, sabe perfectamente de su caridad. Pero también para qué le quieren, si le está haciendo las cosas bien ahorita, ¿para qué quieren meterle más compromiso? Sí. Sí, sí. No, 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 eso no hay ni debate. Yo creo que mi opinión es, Acevedo no debe de ser el capitán, pero coincido con Mauricio, tiene que terminar este torneo siendo el capitán. Sí. ¿Y el otro ya se lo va a Amione? No sé si el siguiente, pero tenemos que evaluar que Amione en algún momento puede llegar a serlo. A ver, pero... Hoy se me hace más cercano de ser capitán Harold que Amione. Ándale. O incluso Pedro Aquino. Pero Harold ni habla, por favor. No sabemos, no sabemos, no sabemos si habla o no. Yo creo que... Yo creo que incluso Pedro Aquino, que es un futbolista de selección, que ha pasado por vestidores importantes. Yo también creo, como lo dice el mago, que tiene que durar. ¿El problema nos va a durar a Amione? No, no sé si nos va a durar, tal si lo venden en seis meses. No sé si en San Nicolás ya le estén echando por la verdad. Ya, ya están así, mira, Tigres de América. O sea, yo lo que digo es, creo que Acevedo no tiene las condiciones para ser el capitán. Con eso estamos de acuerdo completamente. Estoy de acuerdo que no es el momento. Y que incluso hasta le ha pesado. Sí, le ha pesado. No es el momento. Es más, yo hasta siento que el portero no debe ser capitán. Ha habido porteros sí como Osvaldo, pero porque Osvaldo te ponía un grito de portería a portería. Era ahora sí que era único. Osvaldo era de los que pasaba algo a tres cuartos de cancha y ahí estaba ya Osvaldo. O sea, él sabía que desde atrás no podía estar gritando, pero siempre estaba azorrillando a la bandera. O sea, Osvaldo por... Ah, no, pero pues aquí tengo a este cuate. Eh, dile a tu compadre, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe de haber otro. Naturalmente no lo va a dar el tiempo, los resultados y el carácter. Igual y es Samione, igual termina siendo Pedro Aquino, igual en algún momento no lo sé. Ojalá, el Harold también. Puede ser Harold.